Amigos y amigas de Vendoganga.com Están invitados este sábado 26 al evento automovilístico, feria y subasta más esperada Lomas de Allarco, Beinza, seminuevos Te invita con más de 150 vehículos Tendremos deportivos, sedanes, 4x4, pick-up, todoterreno, diésel y más Todos a precio de remate en la gran feria, la gran subasta que organiza Vendoganga.com Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Este sábado con más de 150 vehículos Ricas comidas, bebidas, animación, música y más